Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del DLC de Ghost of Tsushima Iki Island Y lo habíamos dejado justamente por aquí En el capítulo anterior os dije que, bueno, continuaremos con el relato místico Si puedo verlo, porfa No, bueno, lo voy a ver aquí El legado de Kazumasa Sakai Kazumasa Sakai es nuestro padre Como veis ya casi he completado toda la leyenda Pero me han seguido dando puntos de técnicas cuando ya básicamente lo tengo todo desbloqueado Y aún me sobra un punto Es que no puedo colocarlo en ningún sitio A no ser que me den algo nuevo más adelante en la historia Para desbloquear y pueda usarlo No sé, pero tiene pinta de que me sobran Tiene pinta de que me sobra un punto de técnica Por ahí Cosa que no entiendo por qué Aún nos queda en la progresión de la isla de Iki Destruir el buque, forjar una alianza y derrotar al águila Así que supongo que con este vídeo Nos quedarán otros tres Es decir, este es el tercer vídeo Con lo cual nos quedan tres vídeos más Así que hasta el seis Supongo que No acabaremos este DLC Seis vídeos Un DLC no corto Porque son seis vídeos Un DLC ocupando seis vídeos Hostia Creedme, es largo El DLC de El DLC de Final Fantasy VII Remake El de El Intermisión El de Yuffie Me llevó siete vídeos Sub ocho creo también Así que No está nada mal la duración Pero bueno Igualmente Vamos a Hacer este relato ¿Cómo se puede ver? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Quién? No está en la ¿Quién? Está hablando de nuestro padre A nosotros ¡Ey, Jin! ¿Qué pasa? Vaya por Dios Ay, y eso que se cambió la armadura, ¿eh? En plan de, voy a pintarme la armadura para no parecer un Sakai Vale Muy bien Tengo que colarme ¿Cómo? ¿Cómo me cuelo? ¿Y por dónde? Shit ¿Cómo me cuelo, loco? ¿Los tengo que matar? No creo, ¿no? Ah, bueno, mira Aquí hay Vale, vale, vale Aquí hay unas pedrecitas Odio esta isla, en verdad, tío No me gusta el babeado Demasiados escarpes Demasiados acantilados Apenas se puede ver un camino por dónde ir Horrible, tío No sé, a mí me parece A mí eso me parece horrible en un juego Que no puedas ver por dónde puedes ir nunca O que se te Sea tan complicado No sé, a mí me parece Bueno y donde esta la armadura de los cojones No por nada, por fin Ah vale Ah vale Venga Así que lo tienen los Ida Ah pues no Vale, esta en el cementerio de barcos la armadura Ahora Hasta luego No, no, no Sube, sube Aquí está Hala Nos vemos chavales Pues averigua A ver donde esta ahora la armadurita Del caballito Yo solamente voy siguiendo los restos de los barcos Porque es que si no Tiene lógica, no Que este por aquí, no Mira, madera de tejo Está bien Vamos a derribar esto Que parece que es necesario Volvemos a subir Ahí está No hombre Por Joder Macho De verdad ¿Por qué ha hecho eso? Ahora que hago Joder Joder Otra vez Para atrás No entiendo por qué coño se ha quitado La cuerda La cuerda, tío Voy a columpiarme bien No Te caigas otra vez Te mato, vamos Guay Guay, ahora Vale Puede que tuviera que pasar Si Si, tenía que pasar Si que tenía que pasar Si Vámonos ¿Y ahora? ¿Aquí? ¿Aquí? No Por aquí ya ha venido Si era tan fácil entrar por aquí Ah, vale Tengo que derribar esto Si no, claro Si no, no podría continuar Claro Claro Tienes que venir aquí Derribarlo Y dar otra vez la vuelta Claro, claro Tiene sentido Vale, vale, vale Claro, tiene sentido Coño, es que ahora Claro Ya decía yo Ya decía yo, digo ¿Y por dónde tendría que ir ahora? Porque no veo ninguna Ningún tipo de salida Lógica Que no, no puede ser ¿O lo que traigo Tiene la pena No, ¿no? ¿No. ¿No debe serAS que no? ¿No te sentí una pez? ¿Sabes ¿Y ahora qué? Aquí otra vez Tíralo Va a ser allí en ese barco Del fondo Coño Me tengo que dar puta prisa No, no, no Me cago en mis muertos Con el oleaje Mierda Tengo que esperar Para que venga la ola Y... Ahora salto Vámonos Corre Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Supongo que sí, ¿no? Que le valdrá, ¿no? Armadura Eikina Sakai, forjada para proteger al impávido caballo de batalla de Kazumasa Sakai. Y por cierto, encontré a la que da tintes de armadura, pero de caballo. Y son los estandartes Sakai. Para eso sirven. Está guapa, tío. Si te equipas la armadura Eikina, la carga Eikina infligirá más daño. Que mira los cuernos llenos de sangre. No te quedes estampado. Esa que has estampado, tío, en el puto borde ahí. Te cago en tus muertos. Vamos. Y otra. Me encanta esta armadura, tío. Ven aquí, ven aquí. Uno, dos. Muerto. ¡Ana, qué bonito! Muerto. 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 Azumasa Sakai Ahí está Al máximo Redentor de legados ¿Para qué coño me servirá Ese punto de técnica que sobra? Talismán de las habilidades versátiles Duplica el efecto de los talismanes menores Si solo tienes equipado un talismán menor De la misma categoría Y banda de capitán saqueador Tesoros del pasado Ah, vale Ubicación rumoreada Ah, vale Nuevo tinte Cierto, sí Ya hice los faros, por cierto, los encontré Y los estandartes ¿A qué sirven para esto? Porque aquí te dan un tinte Y ya, pues lo último que nos queda Sería liberar un puesto más Porque tenemos cuatro de seis libres Me falta el último de aquí Que no sé dónde está La verdad, tiene que estar Por aquí a lo mejor Por esta parte de aquí Estará Nueva montura disponible Vuelve con el monje ¿Qué monje? Bueno, no lo lleva un monje Lo lleva una chica No sé por qué dice que es un monje No puedo No Pero Puedo hacerlo desde aquí Literalmente Vamos a dar velocidad Me da igual quedarme sin Sin la estamina Sin la concentración Voy más rápido Aquí tienes ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? Me parece que me parece que sí ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡No, no, no! Observa No Tienes otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, supongo que lo habré quitado Vale Está el negro y luego tengo este ¡Qué feo! Este no se ve, ¿no? Como es de tinte, ¿no? Sí En dorado Me falta un estandarte En rojito, naranja No me mola tampoco A ver este Es que me mola mucho el negro Bueno, el blanco no está mal ¿Y este? ¡Qué feo! Pues mira El negro y el azulito, entre comillas, blanco está bien Pero el negro es la polla O sea, el negro es la polla ¿Dónde está? Tengo un negro aquí Una montura negra aquí Es que está blanca, ¿no? En vez de negra, ¿no? ¿Qué le puede pegar a la montura Con la armadura en negro, tío? Es que esta La que está puesta, de hecho Pues ya estaría A cero de los Akai Ah, es que tengo Cierto Tengo otro talismán Vale, ya está Pues me queda un Me queda uno De los de estos de Sakai Pero es que ahora mismo No quiero entretenerme En buscarlo De hecho, mirad Me quedan de colecciones Me quedan tres cosméticos Que los he intentado buscar He llegado al sitio Y no salen Y es como Me parece muy raro Que no salgan Y me quedan Es que solamente me quedan Tres cosméticos Que son los vientos vanidosos ¿Vale? Pero es que no salen Luego De De esto Me encontré a un tío Que estaba construyendo una casa Y te lo tienes que encontrar Parece ser que tres veces La primera Que le das madera La segunda Le tienes que dar Seis pieles Yo voy por la segunda Tengo cinco Tengo una piel Me quedan cinco pieles Literalmente Me quedan cinco pieles Y se las tengo que dar Y luego va para una tercera No sé qué pedirá Y no sé qué recompensa Me dará con esto Luego de artefactos Nos quedan Diecinueve estandartes Sakai Y diez documentos De Iki Y ya estaría Y se acabaría Absolutamente todo Y por supuesto Encontrar El otro El último De esto libre De ocupación Porque el sexto Y último Es este ¿Veis? La casa está aquí Y me queda el último Es que tiene que andar Tiene que rondar por aquí Pero nosotros Vamos a ir Directamente aquí Por cierto Recuerdos Son recuerdos De De Jin Cuando era niño Y estaba aquí Con su padre No es No fueron tan relevantes Yo cuando Usé Vi el primero Dije Hostia A lo mejor en vídeo No No son tan relevantes Básicamente son momentos De Jin con su padre No No tenía más ¿Sabes? En plan de Bueno Eh Mmm Jin llevándole Saka a su padre Hablando de Que Bueno De que van a invadir la isla De que Porque han masacrado a gente En fin Cositas ¿Vale? Tampoco Algo tan Eh Import Es importante Pero no es Como muy relevante ¿Vale? Para sacar incluso en vídeo Así que tampoco Bueno Vamos a reunirnos con Tenzo Que es Que es la Que es la misión La quest principal Es arriba Porque si es arriba Hay un problemito Y es que no se Como subir ahora Como subo Hay que subir Me voy a quedar Esta armadura Es que esta armadura Cuando haces el parry Perfecto Puedes meterle Tres golpes Directamente Te los cargas Tío Es brutal Y si combinas Obviamente Si combinas La facil El 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 talisman De Mizunokami Que te facilita mucho Los despíos perfectos Y las esquivas Pues ya me dirás Es que prácticamente Ya he hecho Todo lo secundario Prácticamente Ya lo he hecho Todo Hasta los Hasta hay unas cosas Llamadas Puntería de arquería Que había que hacer Había que reventar Como varios Farolillos En ocho puntos Distintos de la isla Que son ocho veces Porque Te lo mandan Hacer ocho veces En siete segundos O menos Para hacerlo En oro Porque hay tres categorías Bronce Plata Y oro Si lo haces en oro Haces las tres del tirón Y te va subiendo Perdón que os Suelte el rollo Y os va subiendo Este El talismán De la concentración Que aumenta En dos coma cuatro segundos El tiempo de concentración Pero al principio Es Cero coma un segundo Cero coma dos Tres Cuatro ¿Sabes? Así hasta dos coma cuatro El truco Para ganar los siete segundos Es que os pongáis Este talismán Y por supuesto Os pongáis La ropa De Tadayori ¿Por qué? Fijaos lo que hace Su ropa Aumenta en dos segundos El tiempo total De concentración Cuando usáis concentración Obviamente los segundos Que os restan Para hacerlo Tarda menos En Tarda más En llegar a siete segundos Que bien ¿Verdad? 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 Vale ¿Verdad? 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 De Yarikawa Yo creo que van a descubrir El pastel De que no somos Yarikawa Somos Sakai ¿Verdad? 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 es así vejete, este va a ser el que se lo cargó hace muchos años. Me ha puesto lo que queráis. Venga. ¡Mierda! 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 Basados. Ya no tengo más. ¿Qué cojones? ¡Moríos! mierda es que hay que hacerlo perfecto bueno y ahora que ostia atento vamos 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 os vais a cagar cabrones es que va a ser tío tenso va a ser el que se cargó al padre de jinn hace mucho que va a tener toda la pinta tío por lo menos no 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 pero subete hombre no 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 bueno pues nada no 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 Venga Así me gusta Puto puta madre Ala ¿Qué? 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 vamos a ir con el balbuque Ahora Aún su puta madre tío Nunca Coño, ya nunca me espero eso Venga, ¿me vas a atacar? Ya te reviento yo Adiós Venga, el que queda Por aquí arriba Quieto, parado Que guapa está la música Ahí Cojones Ah, vale, voy Hay que largarse Jhin de Yarikawa Destruye el boque del águila Bastante fresco Un ¿Verdad? 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 Ah, vas a cortar la alianza, ¿no? Me parece precepto, ¿y qué? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el último punto de técnica Torneo de Boken Compite en el torneo de la cara oculta Y perfecciona tu habilidad con la espada ante duelistas únicas Además de obtener recompensas Vamos a probar esto, un momento A ver, para hacer madera Vale Venga Vamos a probar un duelo Y acabamos el vídeo Bokuto Bokuto no Ken En realidad es Hokuto no Ken ¿Y a quién desafío? ¿Ah, este? Venga Venga A ver ¿Qué sabes hacer? Vale Vale El que dé cinco veces gana Joder Joder Vale, vale Hijo de puta Hijo de puta Un punto más Un punto más Y te reviento la boca Hasta luego amigo Buen combate Cien de provisiones ¿A quién más se puede desafiar aquí? Ah Ahora este ¿Qué tú eres? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Ah Vale Estoy seguro de ello Capullo Venga ¿Alguno más? Bastante bien Venga Venga Cadi Va a ser que no Ni una Ni una Ahora que sé cómo va Cabrón Con suerte dice Te he esquivado las cinco veces Y te he pegado las otras cinco De suerte nada Venga 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 Ahora vas tú No No ¿No eran nueve? ¿Qué? Tiene una No La tía no es lista Bueno parece que vamos a terminar los cuatro combates aquí en este vídeo Es que son muy cortos Cuestión de dos minutos, así que Ah, muy bien Vamos Venga No Venga ¿Lo vas a atacar? Muy bien Venga No Esto es más complicado Ahí, ¿eh? Adiós ¿Un trampo de qué? ¿Con qué y cómo? Vale, y tú quieres desafiar Tú eres el último, ¿verdad? Venga, venga No, no, no Ven aquí, señor Sao ¿Que quién? ¿Quién? ¿Estás parecido? Es un hijo. Si viviendo, es un año más grande. No lo entiendo a perder la vida. No lo entiendo a perder la vida. En realidad es normal. Si viviendo con el hijo, se le derrotan a la vida. Se le derrotan a la vida. pero el mar está en la sangre. El color es muy bonito. Muy bien, el último. Venga, el último combate del torneo. Muy bien. Joder, con ese puto ataque de mierda. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Hola? Sí, pues venga. Sí, sí, que ahora te gano. ¡Joder! Puto pesado, tío, con ese ataque de mierda. Puto pesado, tío. Es que ese ataque de mierda, tío. No, 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 no. Tío, es que... Esa puta mierda, tío. Todo el rato igual. Es muy asqueroso ese ataque, tío. Bueno... Bueno Tío, vete a tomar por culo, de verdad Joder Es que la mierda de ese ataque, tío Joder, es que me estás tocando a la polla, tío En ese ataque de mierda Es que me toca a la polla ese ataque, tío Hace lo mismo, tío O hace arena, ataque, o arena Eso Y esto Es un puto pesado, solo sabe hacer lo puto mismo Tomar por culo, coño Joder, ya Joder, ya Hola Ah Vale ¿Y es? El torneo de la cala oculta Venga, ¿cuál es mi recompensa? Ah Y, obviamente Mercader de viaje rápido Asushima ya disponible Ya puedo irme De aquí Si quisiera Bueno Pero eso no va a pasar Así que chicos Chicas Vamos a terminar el capítulo de injustamente por aquí Que llevamos una horita Así que en el siguiente Continuamos Con las misiones principales Así que Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislexino Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad y activad la campanita Dadle suscripción para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo del DLC de Ghost of Tsushima Iki Island Hasta otra ¡Hasta otra zagales!